¡Suscríbete al canal! 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 que a ver repito a términos normales tanto en irisa como como no no han vivido casi lo mismo claro una cosa es que dirisa pues ha soltado poco a poco el cosplay y no no ha pues se ha cerrado a sí misma hasta que se ha soltado pero más o menos han vivido casi lo mismo entre comillas vale entre comillas vale lo tenía recordar porque entre que ha salido publicidad y se le ha grabado porque ha querido pues genial vale vamos a hacerlo rápido porque me da miedo la publicidad que está saliendo últimamente se llama seré otra mañana vale se llama el capítulo para el día de mañana que sale justo mañana lo agradeció grabar un día después un día antes porque soy tonto vale sigamos con el avance largo y optarlo ahora comentamos si necesitamos que nos dé para el capítulo para el día de mañana viernes un poco de ¡Eso es un gran estilo de gato! ¡Es un gato de gato! ¿Por qué es un gato de gato? La pobre Nonoa, pobrecita Y aquí Dirisa explicando la Biblia a la pobre Nonoa Y Nonoa está flipando de lo que está contando ahora mismo Dirisa Muy motivada, por cierto Y se ve bastante feliz de Nonoa Aquí las dos contentas sonriendo bastante bien Y aparece Aria, nuestra querida galsita hermosísima Que encima va con la ropa de marín, cojones, que tiene cojones Con el uniforme y bueno, vemos aquí que le agarra las manos Aria a Dirisa Y Nonoa está con una puta rabia que se caga Y el senpai se da cuenta de ello Y aquí vemos que Dirisa está flipando Nonoa está en pronto Y el senpai dice... Con cara de empan el senpai, como siempre Vale, venga, vamos con el avance a ver que nos comentan a nuestras gals Vale, empieza hablando Nagomi Y dice... Si buscas pelea o algo así, seré yo la que... Se meta, primero Tiene bastantes cosas... Bueno, estaba describiendo a Liliel, vale, Dirisa No voy a decirlo todo porque es que dice un huevo de cosas y es muy rápido Ya lo traducirán, pero bueno Eso es con SuperDimitrio, está muy genial También tiene su disfraz diferente, no sé qué... Uff, empiezo a hablar todo de Liliel, perdón No me voy a equivocar ni nada al decirlo No me voy a equivocar ni nada al decirlo Sé que puedo cambiar Que puedo ser diferente Vale, aquí Aria Soy Aria Esta es como... Y la he visto ¡Echo a abrir el cerebro! ¿Hab spacecraft! Como a una d cogitatina Me, a una acción ¡Lo que caer! 4 разв modal송 las gals son god respétenmelas vale pues poco más que decir viene buen capítulo aria nos va a presentar y os va a encantar de verdad aria y porque su motivo de sus cosas ya veréis así que nada más que decir yo aquí lo dejo y a esperar el capítulo de mañana así que vale hasta la próxima y